Hola, es bueno mirarte, desde que te fuiste mi vida es muy triste, no puedo envisarte. Dime, ¿has visto al abuelo? Es duro saber que no te voy a ver porque estás en el cielo. Ojalá que un día te vuelva a ver, ojalá que un día te vuelva a ver. Cuando cierro los ojos, me acuerdo de tu cara, de tu miedo a este beso, te abrigo tu mirada. Me parece increíble que ya no puedo verte, te voy a extrañar. Cuando cierro los ojos, me acuerdo que decías, que la vida es muy corta, que resulte mías. Ven y dame un abrazo, antes de que amanezca, porque voy a despertar. Dime, ¿has visto al abuelo? Es duro saber que no te voy a ver porque estás en el cielo. Ojalá que un día te vuelva a ver, ojalá que un día te vuelva a ver. Cuando cierro los ojos, me acuerdo de tu cara, de tu miedo a este beso, te abrigo tu mirada. Me parecen que, nos haces mucho falta, te voy a extrañar. Cuando cierro los ojos, me acuerdo que decías, que la vida es muy corta, que razón tenías. Ven y dame un abrazo, antes de que amanezca, porque voy a despertar.